¡Suscríbete al canal! No se puede terminar el dinero de los demás, sino que además se deja de generar suficiente riqueza para que eso fluya. Entonces, si deja de generar riqueza, pasa lo que ha pasado en muchos países. No se puede seguir repartiendo. En fin. Bien. Robert Kiyosaki dice... Muy, muy, muy rico. Creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, el día 27 de enero es un día súper importante y seguimos con nuestras efemérides. Aunque algún día no las dé, no quiere decir que vaya a parar. Entonces, el 27 de enero de 1336, Pedro IV es proclamado rey de Aragón tras la muerte de su padre, Alfonso IV. El 27 de enero de 1612, Felipe III otorga... Importante. Es un día especial. Os va a gustar todo lo que os voy a decir hoy. Primer privilegio para dar corridas en cosos cerrados, que es el origen de las plazas de toros. No tienen por qué gustarte los toros, pero es un poco de historia para saber de dónde vienen. Felipe III, 1612. El 27 de enero de 1801, en Madrid, España, Fernando VII declara la villa de Santa Cruz de Tenerife como capital de la provincia de Canarias. El 27 de enero de 1880, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta el qué, la primera lámpara incandescente. El 27 de enero de 1888, se funda la National Geographic Society, lo que hoy tenemos como National Geographic, con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos. Aunque alguno geografía la lleva jodida. El 27 de enero de 1915, ¿qué pasa? Pues que se registra el primer bombardeo aéreo de la historia. Aviones franceses atacan fábricas de explosivos alemanas en las ciudades de Oppo y Lufthastagentgen. Es eso, esa ciudad, vamos. El 27 de enero de 1944, en la Unión Soviética, cuidado, termina el sitio nazi a la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, tras 29 meses y aproximadamente un millón y medio de muertos. Y, justo un año después, el 27 de enero de 1945, en Polonia, el ejército soviético, que no el americano, que parece que hay algunos que se ponen medallas y es al revés, fue el que liberó el campo de concentración nazi de Auschwitz. El 27 de enero de 1948, en los Estados Unidos, sale a la venta el primer grabador de cinta magnética. Y, en el año 51, 1951, en el sitio de pruebas de Nevada, en el marco de la operación Ranger, Estados Unidos, detona la bomba atómica Eibol de un kilotón, la novena de la historia. Es el, yo creo que es el país que más ha machucado su propio país, o sea, Nevada tiene que estar reventado, hay ciertos atolones que están reventados de bombas atómicas de los propios Estados Unidos. Es tremendo, es tremendo. Aunque, realmente, que no sean pruebas, solamente hay dos países en el mundo en el que han caído bombas atómicas. Uno es Japón, Hiroshima y Nagasaki, y el otro, para bien o para mal, es España. En fin, el 27 de enero de 1960, en Bolivia, queda abolida la pena de muerte. Buena cosa, para algunos. El 27 de enero de 1972, Magnavoz lanza la Magnavoz Odyssey, la primera videoconsola de la historia. Y el 27 de enero de 1994, en España, la huelga general contra el proyecto de la reforma laboral del gobierno socialista. El 27 de enero del 95, Perú y Ecuador inician una guerra por la disputa de 340 kilómetros cuadrados fronterizos. Los combates se llevan a cabo en seis puestos de la frontera que separan los dos países. El 27 de enero de 2010, Steve Jobs presenta en una conferencia, el de prensa, el ¿qué? El iPad. Y el 27 de enero de 2012, la compañía Spanner cesa sus operaciones comerciales después de 26 años de historia. El 27 de enero de 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace su fallo sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, quedando 120 millas para Perú y 80 millas para Chile. Y por fin, el 27 de enero de 2022, Xiomara Castro asciende al poder en Honduras. Digo por fin porque es que, claro, el 27 de enero, todos los 27 de enero es cuando los presidentes en Honduras toman el poder. Entonces había un listado de presidentes que habían tomado el poder en Honduras y he dicho, quieto, hasta aquí me quedo, doy la última y aquí paz y después gloria. Bien, ¿el mercado cómo está? Yo diría que sigue con su cierta fortaleza, pero está a la espera ya. El mercado ya se ha quedado en el punto ese de quieto, parado. Llevamos varios días más o menos rondando los mismos números. La subida mayor creo que ha estado rando un 2% aparte de una mecha al alza. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, lo que digo, está en los mercados como diciendo, voy a esperar. Aún así, aún así, se han confirmado las rupturas. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, de momento, confirmado. Vinimos, nos apoyamos otra vez en la zona, subimos y al final, ruptura confirmada en diario. Bien, ¿ahora qué hace falta? Tenemos que pasar los máximos relativos importantes y seguir generando nuevos mínimos ascendentes. Esto en cuanto al SP500. Eso lo tenemos todos claro, yo creo. En cuanto a Bitcoin, seguimos en la misma tesitura, es decir, hemos roto línea de tendencia. Unos lo tienen un poco más arriba, otros más abajo, pero básicamente está rota. Estamos lateralizando tonto, estamos haciendo una banderita muy parecida a esta, ascendente. Vemos que va hacia arriba. El día que más se ha movido fue este día, hace tres días. Y subió un 1.87 al final. Estuvo ahí rondando un 4%, pero se nos vino un poquito a bajini. Da igual, porque lo está recuperando hoy, es decir, sigue recuperando fuerza, sigue con ganas de no parar de subir. Vamos a ver lo que aguanta. ¿Cuánto tiempo aguanta en diario el RSI aquí tan arriba? Depende. Si sigue siendo una subida tan potente, puede aguantar muchísimo tiempo. Ahora bien, tener en cuenta que llevamos una subida desde mínimos. ¡Pam! Del 49%, vamos a decir, del 50%. Cuando hay una subida de un porcentaje así, tiene y debe de haber un retroceso X. X cuadrado partido de Y es igual a ese retroceso, que en un momento dado llegará. Así que, atentos, es más probable que ese retroceso llegue con el RSI arriba que llegue con el RSI abajo. ¿No? Digo yo. Lo digo para que lo vayamos pensando y vayamos tomando la posición cada uno que crea conveniente. A partir de ahí, muy bien, muy bien, porque fijaros como en una hora el RSI recupera, está rondando el 50%. ¡Pam! 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 Pega un latigazo hacia arriba, recupera, ¡pam! ¡Pam! Entonces, está ahí muy lateral, pero muy bien. Y en cuatro horas, tres cuartas de lo mismo. Es decir, de momento, aunque los máximos siguen siendo descendentes, cosa que está bien, mientras no perdamos 50% en cuatro horas, no vamos a ir abajo. ¿Vale? Así que, eso es lo que tenemos que vigilar de momento, ¿vale? Que los mínimos que hagamos en cuatro horas están de momento tocando 55, 55, 55. Cuando vengan a tocar 50, es donde podemos empezar a peligrar pensando en una posible caída. Estaros atentos a esas cosas, ¿vale? Ethereum, por su parte, ahí lo hablamos en la clase, un poquito más flojo, más flojillo que Bitcoin. Pues no, 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 ya estuvimos viendo perfectamente cómo, desde el mínimo, de esta que hemos hecho esta vez, Ethereum ha subido, ha estado subiendo, vamos, un 91%. Bitcoin, acabamos de ver, un 50%. ¡Ojo, señores! No está más flojo, lo que pasa es que ha subido más. Entonces, claro, cuando tú has subido, es casi el doble. Has duplicado. Pero, ostras, empujar, esto es como cuando dices, he perdido 10 kilos este mes. Ya, coño, pero es que he pesado a 150 kilos, desgraciado. Ahora, el mes siguiente, vamos a ver si vuelves a perder 10. Claro, tu porcentaje sobre tu peso es una barbaridad. Entonces, aquí pasa igual, ¿vale? Entonces, el esfuerzo que ha hecho Ethereum ha sido potencialmente importante. Y se le sigue resistiendo esta zona, pero está acumulando ahí. Vamos a ver si rompe, si no rompe. Ya lo iremos viendo de momento. Estate quieto hasta el día 1. El Total Market, igual, sigue sin poder romper esta zona. ¿Vale? Eso el máximo sigue sin poder romperlos. A ver, romper no significa que es que aquí había un cierre y resulta que tenemos un cierre de 20 centimos más arriba. No. Hay que romper con claridad, ¿vale? Con autoridad, con ganas, con fuerza. Y no lo ha hecho. Bitcoin, la dominancia. Igual, ha vuelto a apoyarse en la línea amarilla y, bueno, pues parece que quiere volver a rebotar. Está ahí tonto, que está paradito, como está un poquito todo. El dólar index. ¡Ay! Otro día verde. Verde. Sigue haciendo este numerito. Ya veremos a ver cómo termina la fiesta. Y, por su parte, las altcoins. ¿Qué ha pasado con las altcoins? Bueno, pues un poco de todo. Vemos como Planet, bueno, Cryptarium, MC, Kratos, también bajando un 11%. Hay bastantes, ¿vale? Que no lo bajan demasiado. Y, por otra parte, hay bastantes que sí suben un pellizco. Algunas un pellizco muy bueno y otras se siguen manteniendo en una subida sostenida bastante interesante. Bastante interesante, más aún teniendo en cuenta que hay R6 bastante ya diciendo, ostras, ¿cómo estamos arriba? Fijaros, Wave, soy un 16,88%. Me gusta más contra Bitcoin, pero bueno, da igual. Fijaros cómo está, cómo ha cerrado este hombrito, cabeza, hombrito. Pues si se quiere ir un poquito más arriba, se podría ir a los 3,80. Vale, perfecto. HTR también, un 15,5%, cerró la U. Siguiente objetivo era este punto de pivote, donde ya está. A partir de aquí, ostris, yo estaría fuera de Hattor, ¿vale? Ya creo que está, ya está demasiado vertical. ¿Que puede caer y hacer un diente de sierra e irse más arriba? Por supuesto, pero yo aprovecharía en todo caso la caída. Que vir de puros retrocesos. Es lo más importante ahora mismo, yo creo. Bueno, ¿qué más tenemos así por aquí importante? Tenemos por aquí DOM, con su proyecto que está muy bien. RUNE, Voxel, FED también, 6,76, bastante bien. Lleva haciendo una subida brutal, tremenda. Fijaros que desde estos mínimos que hizo, se nos ha estado yendo inclusive a un 478%. Y estamos hablando desde el 26 de diciembre, es decir, o sea, tremendo. Muy bien, ha pasado esta zona de resistencia, ¿vale? Que fue una resistencia, soporte, 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 perdemos, retesteamos y no podemos. Y ahora, ¡bam! Le hemos pasado, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos y consolidar por ahí encima. Porque si no, ¡ay, madres mías! ¡Teta! ¡Teta no, tita! ¡Cita! Eso. Pues bueno, se vino a esta zona que marcamos de compra ya en su día. Pasó un poquito y de momento esta línea de tendencia la está rompiendo. Bien, es un primer paso. Hay que ir a por esta otra. Matic también anda por ahí, con una subida un 5%, Cusama otro 5%, bueno, bastante bien. KNC también, un 4.56. ¡Bit to me! ¡Está subiendo Bit to me! ¡Sí, señor! Yota, yota, otro 4%. Poquito a poquito, suave, suavecito. Desde esta zona, la UWA fue arriba, cerró. Y objetivo, 0.27 aproximadamente. ¿Vale? Vamos a ver si llega a ese punto de pivote que estaría bastante, bastante bien. Compound, otro 4.73 al alza. ¿Otra qué tal baila? Cerró esta U, salió disparado, ha consolidado en esta zona y vuelve otra vez a la carga. Evidentemente, tenía muy desgastada la RSI. Tuvo que recular un poco. Objetivo, aquí está. ¿Veis que ya tocó una vez, dos veces, tres veces? Aproximadamente la zona de 65. ¿Vale? De 57 a 65. Un 12% aproximadamente con premio y rima. Así que, bueno, pues ahí anda. Poco más que añadir, de verdad. Las Zilicas también, 360. Cala Games, otro 360 y pico. Que ahí estuvo, hizo también esta pedazo de vela que hizo. Y, bueno, pues hay una súper mega banderita. Pasando este punto de pivote, objetivo, los 0.75. Zilica, tres cuartas de lo mismo. Esto lo cerró, fue arriba, ya ha pasado la línea roja que teníamos marcada. Y está consolidando por encima. Muy bien, objetivo. Este punto de pivote, más o menos, aquí en la zona de 0.33. Bueno, pues paciencia y a ver si siguen. Sigue con esta fuerza del mercado porque está inconmensurable. Está fantásticamente bien. Y vuelvo a decir lo que decía Kiyosaki. No nos olvidemos que en los mercados a la baja, frecuentemente, ofrecen las mejores oportunidades. Y en los mercados al alza, esos retrocesos, tres cuartas de lo mismo. No lo olvidéis. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.